hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar atrovent pertenece a la clase de medicamentos llamados broncodilatadores se usan para tratar los espasmos pulmonales asociados con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que incluye broncitis crónica y efisema funciona al abrir las vías respiratorias para facilitar la respiración el aerosol no debe de usarse para tratar problemas respiratorios graves que requieran una respuesta rápida este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la sugiera para una afección diferente a la cual le he mencionado si es así o usted no conoce la razón por la cual está usando es importante que se comunique con su médico también es importante que no lo deje de utilizar sin antes consultar con su médico cómo se utiliza la cantidad recomendada de aerosol es de dos dosis medidas tomadas tres o cuatro veces al día la dosis más ventajosa debe determinarse individualmente algunas personas pueden requerir hasta cuatro inhalaciones de dosis medida para obtener los mejores resultados al comienzo del tratamiento la dosis diaria máxima no debe de ceder las 12 dosis medidas y debe de transcurrir un intervalo de al menos cuatro horas entre cada una cuando no se recomienda si usted es hipersensible a cualquier componente de la fórmula